¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Bien hecho, Kane Has demostrado tu ingenuidad al negociar la guarida del contrabandista Quizás nuestro líder tenía razón respecto a ti después de todo Ah, sí, el líder misterioso Quizás me digas ahora de quién se trata No te diré su nombre para que siga siendo un secreto Pero ya es hora de que os encontréis Debes ir al santuario Nuestro cuartel general Allí encontrarás a nuestro líder Ve aquí, ve allí ¿Quién te has creído que soy? ¿Tu chico de los recados? Ahora no eres un general, Kane No estás en posición de exigir Ve al santuario y espérame allí Mis órdenes son investigar el barrio industrial del norte de la ciudad Me reuniré contigo en el santuario Y llevaré todo lo que descubra Necesito respuestas, muchacha Quiero a Lord Sarafan Igual que todos nosotros, Kane Pero el momento debe ser el oportuno Y tú debes estar preparado No cometas el error de subestimarme No lo haré No lo haré Eres nuestra última esperanza No dejaré que te pierdas por una acción prematura Entonces, ¿dónde está ese santuario? Cerca de la taberna, el Cuervo Rojo Habla con la tabernera Ella te dirá lo que has de hacer ¿Por qué la obedecí? ¿Por qué confié en ella aunque solo fuera por un momento? Siempre había sido independiente Pero en esta ocasión Hoy me has dejado impresionada, Kane Pronto volveremos a trabajar juntos Y libraremos a nuestro país de esta plaga ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¿Has oído lo que dice? ¡Por favor! ¡Ah! 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 Eso es demasiado caro Es un robo Nadie te cobrará menos Onnivencia y Rob Sois unos estafadores Los impuestos son altos En la distancia Este es tu lugar ¿Te crees que yo no pago impuestos? ¡Concadre! ¡Venga, vamos! Ven aquí Ven aquí ¡Venga, vamos! Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sal ahora mismo, Evan! ¡Por favor, no me agaches! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Dijiste que esta vez volvería a ti. Dijiste que esta vez. ¿Qué puedo ofrecerte? Información. Me envía uno. Tú tienes un mensaje para mí. Yo solo sé lo que ellos me dijeron. ¿Y quiénes son ellos? Lo prometo. Estaba oscuro y no podría decir de dónde venía la voz. Era como si la misma noche me hubiera hablado. Me dijo que te diera el mensaje. Busca al vendedor cerca del almacén, porque él tiene noticias para ti. ¿Eso es todo? No. Si le dices a ese estúpido de Duncan que trabajas para los comerciantes de Dukets, te dejará pasar por la puerta que lleva a la zona de los trabajadores. Por favor, no me acabe. No. 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 ¡Ah! Entonces dime, ¿para quién trabajas? Trabajo para los comerciantes de Dukets. Ahora déjame pasar. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estará Joseph? ¿No lo has oído? ¡Se ha hecho guardia! ¡Con fútbol! ¡Buenas noches, amigo mío! ¿Puedo ayudarle, señor? Uma me ha enviado. ¡Tú y yo tenemos que hablar! Ah, eres uno de ellos, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No importa. Entonces, ¿estás buscando el santuario? Correcto. Está oculto, ¿verdad? Está oculto debajo de la tienda de la señora azul, en la parte este del distrito. Los guardias han cortado casi todas las calles esta noche, así que no será fácil llegar hasta allí. Tejados, callejones e incluso alcantarillas siempre se ofrecen para quienes desean evitar llamar la atención. Sin embargo, aquellos que las habitan pueden no ser muy amistosos. Lo primero que tendrás que hacer es cruzar la puerta por aquel callejón. La contraseña es Noche Eterna. Te dejará pasar. Gracias. 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 ¿Contraseña? Noche Eterna. Espera. Deja de jugar. ¡Ajúda! ¡Sigarra! ¡Ajúda! ¡Sigarra! ¡Ajúda! ¡Sigarra! ¡Sigarra! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Por favor, no me agachas! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.